Puntos que se han aprobado en la Junta de Gobierno local. Un convenio con la entidad Acción, Desarrollo y Sostenibilidad, que reciben una subvención de 19.000 euros para el proyecto Abastecimiento de Agua para la Población de Igukura, que está en Etiopía. Y los beneficiarios del proyecto son integrantes de familias de esa localidad con nivel educativo muy bajo, ya que se estima que un 75% del analfabetismo, sino principalmente entre la población adulta, con lo cual es un tanto por ciento muy elevado. No tienen acceso a fuentes cercanas de agua segura y potable y presentan signos evidentes de malnutrición. Los beneficiarios directos son 354 pobladores de Igukura, agrupados en 70 familias y beneficiarios indirectos 91.103, que son personas de la zona rural. Y luego también, por otro lado, hemos aprobado una subvención de 4.000 euros para la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba para la realización del proyecto Dinamización y reactivación de la actividad, consistente en impulsar y promocionar el sector del comercio ambulante a través de la publicidad en distintos medios. Y paso la palabra a mi compañero Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y en lo que respecta al resto de delegaciones, es decir, que hemos aprobado la delegación de Hacienda, la proposición del señor teniente delegado de Hacienda de Autorización y Compromiso de Gasto a favor del Indeco para la ejecución de las actuaciones correspondientes a su anexo de inversiones del año 2021. En total han sido 450.000 euros los que el Indeco va a gestionar, 400.000 de ellos, para la remodelación del actual estadio de fútbol San Eulogio y 50.000 euros de adquisición de maquinaria cardiovascular para la realización de la actividad física. En materia de cultura, aunque ha habido varios puntos, me gustaría destacar de los primeros uno, que es la ampliación del crédito de la convocatoria de subvenciones en materia de concurrencia competitiva de la delegación de cultura para empresas y autónomos. De tal forma que se pasan de los 100.000 euros de crédito inicial a unos 200.000 euros de crédito total. Y esta cuantía, la idea que tiene la delegación de cultura, la delegada de cultura, es que sirva de apoyo al mantenimiento de una tradición tan nuestra como los cines de verano, de tal forma que, concurriendo este tipo de establecimientos a esta subvención, a esta composición de subvenciones, puedan ayudar también a mantener, como ya digo, nuestra tradición tan propia de los cines de verano. En el área de seguridad, en este caso seguridad y movilidad, pues se ha aprobado un total de 227.000 euros de ayudas para la mejora de la accesibilidad y sostenibilidad y la renovación y modernización tecnológica de vehículos con licencia de taxi para el año 2021. En total han sido de las distintas líneas, que son estas que he relatado, 255 vehículos a los cuales se le ha concedido subvención. Y bueno, es el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba que mantenemos, continuamos y acrecentamos al sector de transporte público del taxi, precisamente en unos tiempos en los cuales pues no están pasándonos muy bien. En materia de servicios sociales, lo haré referencia muy rápida, se han aprobado varios convenios, uno de ellos con la Federación CRAER, el Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras, con un total de 19.450 euros para ayudar a 160 usuarios de esos niños que se ven afectados por esa enfermedad rara. Igualmente, con un objetivo parecido, con el objetivo de la atención e información a las familias con enfermedades raras, pero en este caso con la asociación REMS, en apoyo a la investigación de enfermedades raras, se ha aprobado un convenio para aumentar el cuidado fisioterapéutico y la visibilidad social de la problemática de la población afectada por patologías minoritarias y enfermedades crónicas o degenerativas y la aportación del Ayuntamiento de Córdoba a su total de 16.000 euros. Igualmente, se ha aprobado, por parte de servicios sociales, el desarrollo de la estrategia local como aportación municipal a la estrategia nacional del Plan Nacional de Prevención de Drogas y Dependencia, obligatorio por la normativa que se establece en ese Plan Nacional de Drogodependencia y Adicciones del periodo 2022-2024, aportación de esa planificación municipal, que luego ya la desarrollaremos más detenidamente por parte de la Dirección de Servicios Sociales, pero la resulta aprobada hoy en la Junta de Gobierno Local, así como la subvención nominativa a la Asociación Secretariado Gitano para los programas de itinerario integrado de inclusión sociolaboral para la población gitana en el marco del programa operativo de inclusión social y de la economía social Acceder 2021, un programa que lidera la Junta de Andalucía, en el cual el Ayuntamiento de Córdoba colabora con esta asociación del secretariado gitano con un total de 15.000 euros. Igualmente también, ha sido un día también ayudamos o que apostamos por los que más falta le hace, en materia de servicios sociales, se ha aprobado la subvención directa a la agrupación de hermandad de Cofradía para la realización del proyecto pasito a pasito, pero dando grandes zancas. Este proyecto, un total de 80.500 euros, y en el cual la agrupación de Cofradía, en colaboración con Cáritas Diosesana, va a ayudar a la inclusión social en las zonas de mayor riesgo, va a colaborar intentando crear un bienestar familiar en las zonas que reciban esa ayuda y van a concienciar de la necesidad de una ayuda que ya existía y que en esta pandemia que vivimos, por desgracia, ha aumentado, especialmente en esas zonas más favorecidas, con unos proyectos que se centran fundamentalmente en la ayuda a la alimentación de esas familias. Y, por último, y ya formó muy rápida, también se ha aprobado un convenio con la Universidad de Córdoba, en este caso, para la realización del proyecto de Accessible Language Learning para personas con discapacidad, de tal forma que, a través del centro de idioma que tiene, con el que trabaja habitualmente la Universidad de Córdoba, las personas con dificultades específicas auditivas o algún tipo de discapacidad pueden acceder a esos programas, para lo cual, el Ayuntamiento de Córdoba colabora con la cantidad de 9.000 euros. Y yo vuelvo a hacer la palabra a mi compañera de gobierno, Isabel Albás, que también tiene que comunicar alguna cuestión más. Bueno, pues, gracias, Miguel Ángel. A ver, comunicarles que, a partir de hoy, por decisión del gobierno local, a mi compañero, a nuestro compañero David Dorado, se le retiran todas las responsabilidades de gobierno y, a lo largo de esta semana, vamos a hacer una reestructuración del mismo con un reparto de responsabilidades, pues, entre todo el equipo de gobierno. Si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Por qué se le retiran todas las responsabilidades de gobierno? Como el foco está puesto en una delegación que es de su responsabilidad, hemos entendido que, en aras de la transparencia, es mejor que mi compañero, nuestro compañero David Dorado, pues, se retire de esa delegación para que todo pueda seguir transcurriendo de la mejor forma posible. ¿Se ha aprobado el jefe que hicieron en el jefe y se lo había acabado? ¿Se ha aprobado? Sí, se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno local. ¿Se va a sacar a la vacina ahora? Estamos trabajando a lo largo de esta semana. Trabajaremos en la reestructuración del gobierno, en la reorganización del gobierno y, tan pronto como lo tengamos consensuado y cerrado, pues, lógicamente, se lo comunicaremos a ustedes. ¿Y el arco? ¿Es muy preocupante? ¿Es muy preocupante? ¿De? Hemos dicho, no, no, no. Hemos dicho que hay una reestructuración, que se le retiran las competencias que tiene actualmente en el gobierno, ¿vale? Pero luego vamos a seguir trabajando para volver a reestructurar el gobierno, con lo cual, la confianza en David sigue siendo plena. ¿Pero que tendrá competencias? Sí. ¿Y cuál es la explicación sobre el papel de infraestructuras y medioambiente? También en aras de la transparencia. Lo que hay que hacer es, yo también quería agradecer el trabajo que ha hecho la coordinadora de infraestructuras y medioambiente y también, pues, en aras de la transparencia y para facilitar que toda la investigación salga de la mejor forma posible, pues, ese ha sido el razonamiento. ¿A el doctorado, ¿le retiran todas sus responsabilidades o sobre la infraestructura? ¿Todas sus responsabilidades? ¿Incluyendo la presidencia de Sadeco? Incluyendo la presidencia de Sadeco. Y, a lo largo de esta semana, vuelvo a insistir una vez más, vamos a reestructurar el gobierno y tan pronto como lo tengamos reestructurado, pues, lógicamente, se lo comunicaremos a todos ustedes. ¿La reestructuración va a ser solo dentro del grupo de Ciudadanos? Somos un gobierno, independientemente de que pertenezcamos a dos partidos diferentes, tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos como el Grupo Popular, siempre desde el minuto cero que llegamos al gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, hemos trabajado por y para el interés de todos los cordobeses y la reestructuración que llevemos a cabo va a ser también, en primer lugar, velando por trabajar de la mejor forma posible para todos los cordobeses y para Córdoba. ¿Es decir, que hay responsabilidad que pueda ser abastecida por el PP? Igual, exactamente igual que por Ciudadanos. Estamos hablando de un gobierno por dos partidos políticos y puede ser que competencias que actualmente tenga el Grupo Popular puedan revertir en algún miembro del Grupo Ciudadanos y viceversa. Vuelvo a insistir en la visión de un solo gobierno, aunque pertenezcamos a dos partidos diferentes, nuestra voluntad desde el primer momento que llegamos al Ayuntamiento de Córdoba era trabajar por y para los cordobeses dejando a un lado nuestras ideologías. Como es a lo largo de esta semana, Irina, lo vamos a solucionar antes que después, pues va a estar sin responsabilidades un escaso periodo de tiempo. Con lo cual, una vez que tengamos la reestructuración, vuelvo a insistir, pues os comunicaremos qué competencias va a adquirir cada concejal, incluido el señor Dorado. No, no sigue siendo teniente de alcalde. El equipo de gobierno, como no puede ser de… ¿Me permite? Sí. Ahora, hombre, ya que estoy aquí, que no parezca que es que no quiero hablar al respecto, que como somos muy bien, ha dicho Isabel, es un equipo de gobierno, hemos actuado desde ese momento, en el momento que se produce esta situación, hemos actuado como tal, como un equipo de gobierno. Las decisiones han sido trabajadas, dialogadas, consensuadas y acordadas por los dos representantes de los dos grupos municipales, pero con el objetivo fundamental y me gustaría que eso quede así claro, que lo ha dicho Isabel, lo ha expresado muy bien, pero yo lo ratifico. Nuestro objetivo es mejor servir de la mejor manera a los cordobeses. Nuestro objetivo es que el ayuntamiento funcione que las inversiones, las inversiones, los proyectos, los programas que el ayuntamiento de Córdoba tiene que hacer se hagan de la forma más eficaz, más ágil y que mejor sirva a los cordobeses. Y ese es el objetivo, ese y no otro, es el objetivo principal que nos lleva a tomar, dígonos porque ha sido conjunto, nos lleva a tomar este tipo de decisiones y no repitáis las preguntas que habéis hecho antes Isabel y para dejarla también descansar un poco, decir que esa reestructuración del equipo de gobierno va a ser inminente, inminente quiere decir que hablamos más de días que de semanas, por supuesto, y hablamos casi más de horas que de días. Entonces, se va a abordar de una forma inminente y como muy bien ha dicho Isabel, de una forma global. O sea, que va a ser esta semana. Sí. ¿Ha barajado la Junta de Ordeno Local o el propio alcalde pedir la dimisión al concejal que a veces le retiran las responsabilidades? Estamos en el momento en el que estamos y en el momento en el que estamos ha sido reestructurar el gobierno municipal con la dejación en este caso de las funciones actuales que tiene el concejal David Dorado y a partir de ahí cuando se rehaga ese organigrama municipal pues ya veremos quién asume cada responsabilidad. ¿Por qué se toma la decisión de retirarle competencias que están ajenas a los proyectos de la denuncia que está a la comunidad de los que se encuentran? Bueno, entendemos que es el momento de reestructurar esas competencias que de forma inmediata se aborden. No descansamos porque el procesamiento está abierto que puedan bueno, pues reasignarse a algún tipo de función pero luego lo que sí queremos dejar muy claro que el concejal David Dorado no volverá a tener la responsabilidad de la delegación de infraestructuras en ningún caso. ¿Vale? Venga. Pues muchas gracias y buen día. ¡Gracias!